Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Mañana la Iglesia nos recordará que Jesucristo ofreció al Padre del Cielo en sacrificio su cuerpo y su sangre. En el Calvario y en la Cruz, como si fueran un altar, Él quiso morir para librarnos del pecado. Él es el Sacerdote Eterno, el Pontífice, que desempeña la función de mediador entre Dios y los hombres. A través de Él suben hacia el Padre del Cielo nuestras súplicas, nuestras alabanzas y acciones de gracias. Y también a través de Él vienen las bendiciones que nos da Dios. El Señor Jesús vive en el cielo y allí no cesa de orar por nosotros. Es el Hombre Dios que conoce nuestras debilidades y obtiene para nosotros la gracia y la misericordia del Padre. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.